Nos encontramos sobre ruta 22, unos 40, 45 kilómetros del ingreso a Río Colorado. Y hace instantes, nada más, aproximadamente 5 y media de la tarde, ocurrió un accidente fatal. Un accidente fatal de tránsito, dos vehículos involucrados. Uno casi irreconocible, una camioneta tipo Jeep, era lo que nos decían la gente, que vio el accidente y un camión con carga, con alimento de perros, con alimento de gatos, que se dirigía hacia el sector del sur, iba hacia el sur del país, mientras que la camioneta venía en sentido contrario. Aparentemente, y por lo que nos decían testigos, una camioneta que estaba viajando muy fuerte, aproximadamente a 180, 200 kilómetros por hora, lo que nos decían algunos testigos, que daban cuenta que esta misma camioneta, que ahora se está incinerando detrás mí, y los bomberos están intentando apagar los pasos ellos mismos, hacía unos 10, 15 minutos atrás, a muy alta velocidad. Lamentablemente, y aparentemente la única persona que viajaba dentro del vehículo, quedó incinerada por completo, lo pueden ver ustedes en las imágenes, no hubo tiempo a poder retirarlo del vehículo, el impacto fue fuertísimo, se ve cómo quedó la cinta asfáltica, aproximadamente unos 60, 70 metros, que están inutilizables por la cantidad de residuos, tanto del camión como de esta camioneta Jeep. Son los primeros datos que se tienen, hace instantes llegaron los bomberos, y también el camionero, el conductor del camión, debe ser trasladado al nosocomio local, sin heridas importantes, eso hay que decirlo, sin heridas de importancia, pudo bajar por sus propios medios del camión, pero sí, obviamente, con un ataque de nervios. Aparentemente, se habría tratado una mala maniobra del conductor de la camioneta Jeep, que fue a rebasar a un vehículo, y no sabía, no se dio cuenta, y no vio este camión, que venía en sentido contrario. Un accidente fatal, esta persona, no se sabe, en los datos hasta el momento se está intentando averiguar, pero sí podemos confirmar, esta persona que lamentablemente falleció en el momento del accidente.